Entrevista a Fenevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Fenevisión. Señores, nos acompaña Ramón Lobo, economista y diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, por el Estado Mérida, ante la Asamblea Nacional. Bienvenido, gracias por acompañarnos y por atender nuestra llamada y nuestra invitación. Bueno, muy buenos días, un saludo a toda nuestra querida patria, con mucho estima, con mucho cariño, y por supuesto sentimiento merideño y chavista. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y posibilidad que nos brinda. Gracias por estar aquí. Lo primero, diputado, la presentación de la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional en la tarde de hoy. Se espera muchísimo acerca de ese informe, también se espera de la reacción de los diputados de la MUD ante este informe. ¿Cuáles son las expectativas y qué cree usted que pueda pasar esta tarde? Tan como está previsto en la Constitución, el artículo 237, que establece que 10 días hábiles después de instalada la Asamblea Nacional, el presidente presenta un mensaje anual sobre los principales aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, en fin, que él quiera considerar sobre la gestión del año anterior, para luego remitir el informe respectivo y de esa manera la Asamblea Nacional hacer la distribución a las distintas comisiones. En este sentido, pues nosotros sabemos los logros que hemos podido alcanzar durante el año 2015, a pesar de la situación económica albersa, complicada, inducida por sectores de la derecha con un fin electoral. Nosotros mantuvimos, y son parte con toda seguridad de los elementos que va a señalar el presidente de la República, por ejemplo, la misión vivienda. Nos comprometimos en construir 300.000 viviendas y a finales del año 2015, particularmente el 30 de diciembre, el presidente estaba entregando la vivienda a un millón, pero también le dimos continuidad al resto de los programas sociales, que es importante que nosotros establezcamos, donde no hemos sacrificado en ningún momento todo ese ámbito social que en la Revolución Bolivariana nosotros hemos venido alcanzando. Asimismo, recuerdo muy bien que comenzando el año 2015, el presidente hizo referencia al incremento en lo que corresponde a las pensiones para el Seguro Social. Fueron 300.000 adicionales, llegando también a 3 millones al cierre del ejercicio fiscal anterior. Involucramos todo el aspecto que tiene que ver con las bases de misiones, para atacar a aquellos sectores más vulnerables, donde superamos ya las mil misiones establecidas y puestas en funcionamiento. Recordemos que es un sistema integrado que se está desarrollando en aquellos sectores que requieren aún más el trabajo por parte del gobierno para avanzar. Algo muy importante que se desarrolló el año pasado tiene que ver con el Plan Nacional de Vialidad, donde la Asamblea Nacional, en distintas oportunidades, le aprobamos al presidente Nicolás Maduro recursos para distintas obras que se han desarrollado y que están actualmente también en ejecución a nivel de toda la geografía nacional. Entonces la expectativa es muy positiva. Por supuesto, también hay un escenario político interno distinto al que tuvimos en el año 2015, donde la fracción de la derecha está en mayoría transitoriamente por ahora, pero bajo esa circunstancia el presidente de la República y ya una vez la Asamblea Nacional haber acatado y haberse marcado dentro del marco constitucional, pues tendremos la presencia, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, de nuestro presidente. Pero bajo todas estas características que están presentes hoy en día en la Asamblea Nacional, el aspecto económico probablemente sea lo que más le preocupa a la gente de a pie y yo me imagino que de una u otra forma quienes también lo representan, porque están tratando de buscarse soluciones. Hay una gran expectativa no solo con la memoria y cuentas, sino también ante el decreto de emergencia económica que el presidente quiere presentar en la Asamblea Nacional para su aprobación. ¿Usted cree que podamos conocer ese decreto hoy? Eso corresponde al presidente de la República, él ya ha venido anunciando... Que se ha hablado dentro de la bancada de oposición, perdón, del gobierno, como para saber si podía ser hoy o en los próximos días. Mira, nosotros de entrada vamos a apoyar con toda la fuerza y la contundencia la propuesta que presente el presidente Nicolás Maduro en esa área, puesto que el presidente necesita otras facultades para efecto de atacar con mayor contundencia toda esta guerra a la cual ha sido sometido el pueblo venezolano en los dos últimos años. Ya pasaron las elecciones, ya obtuvieron un fin electoral. Bueno, vamos a buscar la manera de que entre todos y bajo las orientaciones y la lucha que viene llevando adelante el presidente Nicolás Maduro, nosotros podemos darle la normalidad y regularizar el funcionamiento del aparato productivo, de romper con todas esas distorsiones que se han generado de manera inducida, vuelvo y repito, en los últimos años con la finalidad de obtener un resultado político. En ese sentido, el presidente ha venido manifestando y lo faculta la Constitución en el artículo 236, numeral 7, que es el único que tiene la potestad para decretar un estado de emergencia y luego lo remite a la Asamblea Nacional. Y estamos en esa expectativa. El presidente en el momento adecuado lo anunciará y por supuesto nos dirá los elementos que componen este plan de emergencia económico que tiene con toda seguridad una orientación de fortalecer el aparato productivo nacional, garantizar recursos para darle continuidad a todo lo que tiene que ver con la inversión social, porque eso nunca lo vamos a dejar nosotros a un lado, la posibilidad de la obtención de recursos para seguir construyendo vivienda. Este año tenemos previsto hacer 500 mil viviendas, lo ha ratificado el presidente de la República y eso va a generar o va a requerir una serie de recursos importantes. Pero también tenemos que atacar definitivamente el acaparamiento que ha inducido a un desabastecimiento. La especulación, por ejemplo. La especulación, el desvío de los productos de los canales formales e informales, la manipulación de la moneda que genera una serie de acciones no reales en la economía, vamos a llamarlo de una forma, o no cónsona con las expectativas o el comportamiento racional y por supuesto induce a toda esta serie de acciones que afecta a cada uno de los venezolanos y venezolanas que nos puede estar escuchando. De eso nosotros estamos claros. Pero fíjese, con relación a este nuevo nombramiento de este gabinete ejecutivo con el presidente Nicolás Maduro, con este decreto que podría darse el día de hoy o en los próximos días, ¿usted considera que cuáles son los puntos principales que se tienen que atacar durante este o para este decreto y que tenga efecto en la población venezolana? ¿Usted como economista cuál considera que son los principales? Bueno, y ya se ha venido vertiendo de una u otra forma. Las medidas particulares las va a manifestar el presidente. Para acabar con las colas, por ejemplo, que le preocupa tanto a todo el mundo. Claro, son las orientaciones que siempre hemos tenido. Pero vuelvo y repito, ya pasaron las elecciones. La derecha obtuvo un resultado. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo entre todos, vamos a acompañar al gobierno nacional, que es que le corresponde generar las políticas económicas, tributarias, fiscales, industriales, comerciales, para fortalecer y reactivar con más fuerza el aparato productivo nacional. Porque tenemos que ampliar la oferta de productos y definitivamente nosotros tenemos que romper con esas estructuras oligopólicas que someten a la familia venezolana. Y ahí, algo muy importante, este momento inducido, complicado, desde el punto de vista económico, nos tiene que conllevar definitivamente a trascender en la construcción de un nuevo modelo de producción social, tal como está establecido en el plan de la patria, en el artículo número 2, porque no es la primera vez. Nosotros hacemos una retrospectiva y en todos los años hemos tenido estas acciones por parte de la derecha económica nacional. No todas, vuelvo y repito, estructuras oligopólicas que tienen posición de dominio dentro del mercado nacional. Muy bien. Nos quedan pocos minutos, pero yo quisiera hoy, día del maestro, que tocáramos este pequeño tema, casi pequeñito, ¿no? Pero ya está en discusión en la Asamblea Nacional la situación de las universidades. Es un gran tema porque la educación es la base para que esta sociedad pueda tener más herramientas y salir adelante. Entonces, ¿qué opinión le recibe a usted la situación de los profesores universitarios y de los maestros en general? Mira, siempre ha estado presente en la Asamblea Nacional el tema educativo y tenemos toda una serie de resultados y acciones que nos permite visualizar, comprender y ver el compromiso que ha tenido la revolución bolivariana. El tema universitario, muy fácil, muy sencillo. La universidad o los estudiantes universitarios no están sin concriptos solamente a las universidades autónomas. Nosotros pasamos de 750 mil estudiantes, que era la matrícula en el año 98, a más de 2 millones 500 mil en estos momentos. Hoy a nuestros estudiantes universitarios, y el año pasado lo hicimos, le entregamos ya hasta tablets, inclusive computadoras personales para generar y facilitar. Se acabó de firmar el segundo contrato colectivo de todo lo que es la clase trabajadora. Ahora, nosotros seguimos avanzando, nosotros seguimos con la finalidad de seguir democratizando el acceso a la educación universitaria. Hoy, en todos los municipios, en los 335 municipios a nivel nacional, usted puede formarse, capacitarse en el ámbito universitario. Pero si vamos al sector secundario, también nosotros hemos venido generando todo un soporte importante de herramientas. Ahora, una de nuestras fortalezas, precisamente, es la educación. Y ayer se dio un debate importante, interesante, un debate que a veces se quiere manipular. Se quiere hacer ver que la revolución es adversa al sector universitario. Y no es así. Porque precisamente somos nosotros los que hemos dado espacio para la masificación, para elevar la calidad y, por supuesto, para generar condiciones y que nuestro pueblo se forme. Diputado, se nos acabó el tiempo. Usted sabe que el tiempo de televisión es tirano. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Ramón Lobo, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, nos acompañó. Yo quiero dejar a mi compañero Néstor Britolanda para la despedida, no sin antes agradecer a este canal Benevisión por la oportunidad de poderle haber hecho el quite a mi compañera Elianta Quintero, quien se reincorpora el lunes y regresa con ustedes. Muy buen día.